Gracias por ver el video. Yacoswell.net, el canal de YouTube, Shalom132. Usted encontraba videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver un tema en este Shabbat, en este precioso Shabbat, después de la fiesta de Sukkot. Pero quiero comentarles esto, amados. Para empezar, como número uno, la Casa de Judá hoy empieza con las lecturas de las Parashot, en este caso Bereshit. Nosotros vamos a tratar de, en la medida de lo posible, de ir complementando las Parashot. Sin embargo, tú encuentras las Parashot en la página Gozo y Paz en audio.mx. Y si tú, por ejemplo, pones en Google, pones Bereshit, videos, Gozo y Paz, te aparecen todos los videos de Bereshit. Después pones Shemot, Éxodo. Y Gozo y Paz, y entonces te aparecen todos los videos en internet de Shemot. Después, ¿qué libro sigue? ¿Qué libro sigue después? Vayikra, Levítico. Entonces pones Vayikra, inclusive pones Vayikra y te aparecen también todo, o Levítico, y te pones todos los videos de Gozo y Paz. Pero tienes que ponerle Vayikra, Gozo y Paz. Después, ¿qué libro sigue? Vamibdar, Números, y entonces pones Números, Gozo y Paz, y te aparecen todos los videos de las Parashot. Todo ya está allá, es un tesoro, porque es la Torah. Pones Debarim, Deuteronomio, Gozo y Paz en Google, y te aparecen todos los videos de las Parashot. ¡Aleluya! Entonces, ahí está para que tú puedas ir sacando también tus apuntes. Aparte, hay unas Parashot que yo di como una enseñanza un poquito aparte. Y está sin costo, no hay Kabbalah. Nosotros creemos que Yahshua es el Mashiach. Entonces, para aquel que busca la verdad, ¿qué mejor así? Sabemos que no somos los únicos ni los mejores, pero vamos, lo que el Eterno puso en mi corazón es que tuvieran el material lo más pronto posible y lo más digerible posible, porque hay muchos nuevecitos. Voy a hablar, voy a compartirles este tema y lo vamos a hacer despacito para que todos vayan captando. Por favor, mucha atención allá, amados Sahin Ahayod, aquí todos bien atentos. La obra del Ruaj HaKodes, así le titulé al tema. La obra del Ruaj HaKodes. Ahora, no podemos entender la obra del Ruaj HaKodes sin hablar un poco antes de la sangre del Mesías. Entonces, como una antesala voy a hablar un poco, un poco nada más de la sangre de Yahshua HaMashiach. Como número uno, quiero comentar que el judío ortodoxo o muchos que eran mesiánicos que se han vuelto ortodoxos, dicen, bueno, es que ningún hombre puede espiar los pecados de otro hombre. Vamos un poquito a la Torah, no vamos a ir para allá, pero eso ya está explicado en los cinco libros de Moshe, por eso expliqué, comenté que están las parashot de los cinco libros de Moshe completas. Entonces, cuando las personas cometían un homicidio involuntario, entonces había seis ciudades en las cuales podían refugiarse, ¿recuerdan eso? Y solamente podían ser libres o regresar cuando moría el sumo Kohen. Entonces, el sumo Kohen, quien es ahora Yahshua, pero el sumo Kohen antes es un prototipo, por así decirlo, de Yahshua HaMashiach, aunque no eran Yahshua HaMashiach, lógico. Pero, la Torah está hablando específicamente que si alguien mataba a alguien involuntariamente, tenía que irse a esas ciudades de refugio para evitar problemas, etcétera, etcétera. Y que solamente cuando muriera el sumo Kohen podían regresar, entonces podían ser dejados, por así decirlo, en libertad. ¿Qué más con Yahshua? ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando alguien te diga, ningún ser humano, ponle este ejemplo, pero eso no era para salvación, era nada más para que quedaran libres. Ahora, analicemos, pero yo lo puedo analizar como médico, cirujano. Bueno, toda sangre está contaminada por el pecado. Por si quieren ir tomando nota, nos vamos a ir despacito, pero vamos a… Toda sangre está contaminada por el pecado. La sangre de Adán y Java, Eva, no estaba contaminada, pero una vez que pecaron, entró la enfermedad en su sangre. Las enfermedades se transmiten, o más bien se heredan por la sangre. Entonces, la diabetes, la hipertensión, etcétera, aunque ya hemos explicado varias enfermedades acá que son causadas por Shading, pero en sí la sangre es la que lleva los genes, etcétera. Y es muy importante señalar esto como médico, que la sangre de la mamá no se mezcla con la del bebé. La sangre de la mamá no se mezcla con la del bebé. Entonces, el bebé hereda la sangre del papá, porque no se mezcla la sangre de la mamá. Todo es por ósmosis, ya lo he explicado, a través de la placenta. El paso de una sustancia de mayor concentración a una de menor concentración por medio de una membrana permeable o semipermeable. Eso es ósmosis para los que estudiaron preparatoria o secundaria o alguna carrera. Bueno, entonces toda sangre está contaminada por el pecado. Entonces, de generación en generación vienen las maldiciones de enfermedades por el pecado. Por lo tanto, si decimos que, o yo afirmo, que ninguna, o sea, que toda sangre está contaminada por el pecado, ninguna sangre humana podía pagar el precio de la humanidad. Ninguna sangre humana podía pagar el precio de las transgresiones de la Torah, de la humanidad. Eso es imposible. Solo la sangre de Yahshua HaMashiach, porque él es Elohim. Ahora, vamos por favor a abrir nuestra Tanakh, amados, Sahin, Ahayot, en Levítico, en Baikra. Vamos para allá. En Levítico 17. Y entonces, van a ir estudiando las parashot de Bereshit. Hoy se inicia con la parashah, la casa de Judá empieza con la parashah, Bereshit. En ocho días, la parashah Noaj, etc. Entonces, las parashot que son partes de la Torah, por ejemplo, Bereshit. La parashah Bereshit, en todas las sinagogas, en todo el mundo, se lee la misma cada semana. Este día se lee de Génesis 1.1 a Génesis o Bereshit 6.8. Y después sigue la parashah Noaj. Todo tú ya lo tienes ahí. ¿De acuerdo? En internet, para que tú vayas repasando. Sí les sugiero que vayamos también repasando las parashot. Ahora, ¿tienen Levítico 17, Baikra 17.11? Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. A ver, ¿todos? Amén. Ahora, en el verso 14, un poquito de adelante, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Bueno, entonces la sangre fue dada para expiación. Ahora, en el caso de cuando moría el sumo Coen y podían volver otra vez a sus ciudades, los que habían cometido algún asesinato involuntario, etcétera, era la, por así decirlo, no para salvación, pero al morir el Coen, el sumo Coen, ellos quedaban en libertad, cuanto más la sangre del Mesías, Yahshua. El profeta Daniel habló sobre el padecimiento de Yahshua. Isaías lo menciona en 53. La casa de Judá piensa que es Israel el que sufre. No, está hablando específicamente de Mashiach, Yahshua. Moshe habló de Mashiach, Yahshua. El mismo Abraham, Abinu, vio el día de Mashiach y se gozó. ¿Aleluya? Ahora, quiero que veamos Juan, Yohanan, vamos para allá. Por eso dije que vamos a ir estudiando Torah, pero Brijagashá no descuidando nada. ¿De acuerdo? Vamos para Yohanan, amados. Vamos a Yohanan 10, en el verso 35. Recuerda que aquí cuando dice Dios, se está refiriendo a jueces humanos, a jueces humanos. Eso ya probablemente lo tengas tú anotado en tu Tanaj. Es Juan 10, 35. Dice, si llamo Dioses, pero es jueces humanos a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim y la escritura no puede ser quebrantada. Nada más, repitan por favor, la escritura no puede ser quebrantada. O sea, la Torah no puede ser quebrantada. Y el primero que respeta la Torah es Yahweh mismo. Sí, o sea, la Torah no puede ser quebrantada por nadie. Y Yahweh mismo no quebranta su Torah porque él tiene palabra. Eso ya lo hemos explicado con más calma en otros temas. Ahora, si la Torah no puede ser quebrantada, vamos a entender por qué murió Yahshua Hamashiach y por qué resucitó. Y entonces así van a quedar más claros los conceptos. Vamos por favor al Salmo 49, por favor, vamos para allá. Salmo 49, en el verso 7. Vamos para el Salmo 49, verso 7. Aleluya. Salmo 49, verso 7. Cuando lo tengan, me dicen, no, no, me. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Elohim su rescate. A ver ese verso, por favor, o me. Entonces, ningún ser humano puede rescatar a otro. ¿Queda claro? Esto, por favor, anótenlo, es un tema nuevo. Bueno, ya les he dado las citas, amados, en otra. Pero es muy importante. Ahora, el verso 8. Porque la redención de su vida es de gran precio. Y no se logrará jamás. A ver ese verso. Para que viven adelante, para siempre y nunca vea corrupción. La salvación. Pues verá que aún los sabios mueren. Que perecen del mismo modo que el insensato y el necio. Y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Es más, el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este, su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al seol. La muerte los pastorará y los rectos se enseñarán de ellos. Por la mañana se consumirá su buen parecer y el seol será su morada. Pero el ojín redimirá mi vida del poder del seol. Porque él me tomará consigo. Solamente el que puede redimir es el ojín. Por favor, ¿quién está así gozoso? A ver, ¿como que se te están abriendo más los ojos? Aleluya. Ahora, el verso 15, todo es fuerte. Amén. Esto es fuego, ¿eh? Esto es fuego de Ruach a Codes. Ningún ser humano puede comprar la salvación de otros. Solamente el ojín. Yahshua es el ojín. Yahshua es el ojín. La sangre está contaminada. Tu sangre, tu sangre, tu sangre. Mi sangre está contaminada por el pecado. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero perfecto solamente Yahshua. En todo. Aleluya. Ahora, con estos versos, quiero que tú me ayudes. Vamos, el Eterno se defiende solo, pero a defender la verdad. Porque el Mashiach es Yahshua. Y el Mashiach es el ojín. No puede un hombre comprar a otro. Jamás. Solamente el ojín. Entonces, se está diciendo aquí en el verso 7. Ninguno de ellos podrá de alguna manera redimir al hermano, ni dar a el ojín su rescate. Porque perecen, perecen igual que los animalitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el ojín sí puede. Aleluya. Ahora, a ver, por lógica. Hay que tener materia gris y tú la tienes. Sobre todo el ojín, por lógica, con todos estos, nada más con esto que vamos acá. ¿El Eterno mandaría a un ser humano con la sangre contaminada para que muriera en el madero y rescatar a todos? No, es imposible. Pero eso solamente se disierne con el espíritu, con el ojín. Entonces, no es por mucha Torah. O sea, sí debemos de saber Torah. Yo no digo que no. Pero, de hecho, estamos estudiando Torah ahorita mismo. Pero no es por el conocimiento, no es por el otro. Es por fe. ¿Quién es Yahshua? Él es el ojín. Por favor, subrayen muy bien este, porque este Salmo es de fuego. Salmo 49, versos 7 al 15. Pero subrayalo. No vayas a romper la hoja de tanto que te emociones. Pero ténganlo bien subrayado. Ahora, si después de esta plática, porque sí, yo estoy seguro que sí, muchos. Quiero que sepan esto. Un grupo vino a circuncidarse aquí conmigo. Iban muy bien. Llegó un casa de Judá. Y les dijo, no, no es así. Ustedes nada más tienen que hacer las leyes de Noaj. Y se acabó. Y Yahshua no es el ojín. Ah, bueno. Entonces, ¿así es? Ajá, sí. Ahí van de, no ovejas, porque las ovejas obedecen a Yahshua. Es increíble, es increíble, amados. Es que no leen. Pero el problema es que no se lee, no es que se lea o no. Es que estas cosas se disiernen en santidad. Buscando la Kedusha. Si se está en pecado y se hace una bola de rebeldes, no se entiende nada. Ahora, ¿quedó claro estos versos? A ver, lean, por favor, el 15 y emocionate, pero con gozo, el 15 del Salmo 49. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya, amados preciosos! ¡Aleluya! ¡Bendito es Yahshua, Jamashia! ¡Bendito es Él! A ver, yo sé que con esto le vamos a caer gordos a mucha gente. No sé cómo se diga en otros países, es mal, le vamos a caer mal a mucha gente. Pero hace ratito hablaba yo con un saqueno, un anciano, y él me decía esto, y tiene razón, Yahshua vive, Yahshua es el ojín, yo lo he ministrado acá con estas citas también. Si Yahshua no viviera, vamos, sería una herejía, ¿no? Es decir, una herejía. ¿Quién está haciendo toda esta restauración? ¡Yashua! ¡Yashua está haciendo toda esta restauración! Y por eso ahora, vistes Talid, vistes Midpahad, comes kosher y guardas Shabbat. ¡Bendito es Yahshua, Jamashia, que vive! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, Abacadus! ¡Él es bueno! Ahora, vamos por favor a Isaías 44. Por eso dije que no se va a entender la obra del Oaxacodes y no entendemos bien quién es Yahshua, Jamashia. Amén. Y por favor, yo les he dicho que tengan cuidado con lo que ven en Internet, porque mira, no tienes que imitar a un judío, es que eres Israel, tú eres Israel. No necesitas imitar, eres Israel. Que tenemos diferentes características, algunos altos, chaparritos, morenitos, güeritos, etcétera, 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 somos Israel. ¿No la túnica de yo severa de muchos colores? ¡Aleluya! Ahora, Isaías 44, Isaías 44, verso 6. Así dice Yahweh, rey de Israel, y su Redentor, redimir, comprar, salvar, subraya Redentor, Yahweh de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el prostrero, y fuera de mí no hay Elohim. A ver, todos del 6 o men. Aquí se da lo que crees en la ley, y su Redentor, y su Redentor, y su Redentor, yo soy el primero, y yo soy el prostrero, y fuera de mí no hay Elohim. Yahshua es Elohim. ¡Qué anijú! Y tantas ministraciones. Ahora, volvamos tantito al principio. Toda sangre está contaminada por el pecado. Repite eso. Toda sangre está contaminada por el pecado. Ahora, por lógica, a ver, decíamos hace ratito, compartía yo esto. Elohim, siendo el todopoderoso, iba a escoger un ser humano contaminado con su sangre, a ver, el que pague por la humanidad. Es imposible eso. Eso no existe, no existe. Si para que volvieran a estar en libertad los que cometieran algún crimen, o alguna cosa involuntaria, etcétera, tenía que morir el sumo Cohen, cuanto más ahora Yahshua. Bendito es Él. Ahora, ¿por qué estoy ministrando todo esto? Porque hay, está el espíritu del antimachíaj, Yahshua, el Mashiach le reprenda, está avanzando bastante rápido y nosotros nos debemos de dar más prisa. Vas a repartir más tarjetas, más discos, orar en santidad, etcétera, etcétera. Escuchen bien, el espíritu del antimachíaj va en aumento como nunca antes en la historia. ¿Por qué? Porque está la restauración y lo que menos le interesa o menos, más bien, no es que no le interese, lo que menos quiere el antimachíaj es que el verdadero Mashiach se ha conocido. Eso es lógico. Entonces, las doctrinas van en aumento, pero desde hace dos mil años, estas doctrinas estaban, nada más que ahora, como está la restauración en pleno, se está levantando más el espíritu del antimachíaj, incluyendo con gente que se dice mesiánica y utilizando casa de Judá para complementar su mala obra. No estoy diciendo que toda la casa de Judá es mala ni que toda la casa de Israel es mala. Estoy diciendo lo que estamos viendo ante nuestros propios ojos. Ahora, vamos a primera de Yohanan, amados, vamos para allá, por favor. Por eso, cuando se prepara un tema, al menos en el caso de un servidor, digo, y lo menciono acá, Abba, no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz y antes en oración en ayuno, como lo hice hoy, lo que la mano derecha no lo sepa a la izquierda, pero te tengo que comentar esto para que sepas que se prepara uno en oración en ayuno para dar un tema. Aleluya. Entonces, tú te tienes que preparar en oración en ayuno para poder ministrarles a otros. ¿En qué ducha? Bueno, tienen primera de Juan, Yohanan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, imagínate cómo estamos ahora. Si ese, entonces aquel el tiempo era el último tiempo, ¿cómo? Y según vosotros oíste que el antimashíac viene, así ahora han surgido muchos antimashíac, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué podemos decir ahora? Más todavía, hermanos, ajín, estamos así de que venga Yashua. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Desean ser mesiánicos, inclusive yo circuncidí a muchos y ahora ya son ortodoxos. Qué terrible, ¿no? Pero, ¿sabes? Te voy a decir algo y no lo cuenten a nadie. Cada vez que yo voy a circuncidar a alguien, yo digo esto, Abba, yo daré las bendiciones. Si es digno, las recibirá y si no, regresará a mí esa bendición. Entonces, esa bendición ya regresó. Están circuncidados, pero no en el pacto. Esas son palabras proféticas, amado, y son palabras muy fuertes, pero así lo menciono. Los hermanos ni se dan cuenta que yo menciono esa oración, pero así lo digo, porque lo dice Yashua, si la gente es digna de la bendición, así lo dijo, llegará a ellos y si no, regresará a ti. El Eterno sabía perfectamente que el pueblo de Israel iba a apostatar. El Eterno sabía perfectamente quién iba a apostatar de los que yo estoy circuncidando o de los que circuncidé. Entonces, no hay ningún problema. La bendición regresó a mí. ¡Aleluya! Ahora, eso es para que tengamos cuidado. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción de Ruajacodis. Por eso te dije, no puedo explicar la obra de Ruajacodis, sino primero platico esto, ministro esto. Sí. ¡Aleluya! Dice, pero vosotros tenéis la unción del Kadosh y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, tú conoces esto, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Por eso ministré anteriormente la palabra Emet, que si le quitamos la Aleph, que representa a Yahweh, la persona está muerta. ¿Recuerdan eso? ¿Quién recuerda? Ve cómo el Eterno nos va llevando de la mano, porque hay muchas veces yo no sé qué temas voy a dar, pero el Eterno sí sabe, nos lleva de la mano, amados preciosos. Ahora, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Mashiach? Este es Antimashiach, el que niega al Abba, y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Abba. El que confiesa al Hijo, tiene también al Abba, porque es uno, es Ejad. Bendito es el Abba K2. Sigo hasta ahí nada más. Ahora, vamos al 4, capítulo 4, amados. Capítulo 4, verso 2 y 3. En esto conoced el Ruach HaKodesh de Elohim, todo espíritu que confiesa que Yahshua Hamashia ha venido en carne es de Elohim. Por favor, por eso les pedí que pusieran toda la atención. Amén. En esto conoced el Ruach HaKodesh de Elohim, todo espíritu que confiesa que Yahshua Hamashia ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua Hamashia ha venido en carne no es de Elohim. Y este es el espíritu del Antimashia, el cual vosotros sabéis, ¿habéis? ¿habéis? Que viene y que ahora ya está en el mundo. Y mira ahora, eso se está aumentando mucho. ¿A qué no sabían eso de la oración que digo antes de hacer una milagra? Pues ahora ya lo saben para los que quieran venir tú sabes si retienes la braja o la escupes. Bendito es el Avakadosh. Ahora, vamos por favor a a segunda de Yohanan, en segunda de Yohanan en el verso 7, en el verso 7. ¿Si la tienen? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yahshua Hamashia ha venido en carne y en esto hace es el engañador y el antimashíj. Y mira, guardamos Shabbat, estamos en Shabbat, estamos en Cercuncidado, guardamos las fiestas, guardamos la Kedushah, se ministran todos los pactos. Es que el cristianismo ministra esto, pero no sabe nada de Torah. nosotros, nosotros no es que seamos muy sabios en la Torah, pero guardamos Torah. Lo que aprendemos de Torah lo llevamos. Ahora, voy a hablar un poquito después de esto entonces, de nuestro lojín Yahweh e Israel. Yahweh e Israel. ¿Pueden ir anotando así? Yahweh e Israel. Israel. Ahora, Ezequiel, Ezequiel, vamos para allá, 16. Por eso a todos, inclusive a los que les hice el corte, que ya estaban circuncidados, y les hice el corte, también hago la misma oración. Y ni cuentas se dan. Y no es que yo haga cosas ocultas. No, es que, pero esto quise que lo supieran para que vean cómo actúo. Actúa pegado a la Torah. Si la persona es digna de la bendición, la recibirá. Y si no regresa a mí, no hay ningún problema. Aleluya. Así que todos los que apostataron tienen circuncisión, no, brit. Mira, qué sorpresa. Eso es porque lo que menciona nuestra boca es hecho en el nombre de Yahshua, Hamashiach. Eso es peligroso para los que no guardan la Kedushah. Ezequiel 16, verso 6. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa. Está hablando de Israel. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi talit sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento que tu baj, Torah, de boda y entré en pacto contigo, dice Yahweh Ladón y fuiste mía. Aleluya. Ahora, eso ya lo ministré en el libro de Ruth, lo que es en secretos del libro de Ruth. Ahora, tú entiendes perfectamente entonces que el eterno Yahweh le propuso matrimonio a Israel, todo lo que ministraron las Parashot que tú lo vas a repasar, porque Moshe rompió las tablas, etcétera, todo eso ya está grabado y filmado. Ahora, Yahweh como Israel, la casa de Israel fornicó, le dio carta de repudio muchos dicen que no se divorció, la Tanaj dice otra cosa, Yahweh se divorció de Israel. Ahora, vamos por favor al libro de Oseas, Osea, que también está grabado desde hace ya tiempo, como cuatro o cinco años, si no me recuerdo. Vamos al libro de Oseas en el capítulo dos, en el verso tres. Oseas 2, cuando lo tengan me dicen un homen y verso tres. Bendito es Yahweh. Contended con vuestra madre, contended por ella, no es, perdón, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. A ver, por favor, lean esa parte, el tres, homen. Ahora, vamos a Jeremíyahu, por favor, tres ocho, Jeremías tres ocho, por favor. Y aquí entonces está la carta de divorcio. a la casa de Israel. De la casa de Judá no se divorció, aunque ha habido castigos y sigue todavía la ceguera espiritual. Eso ya lo ministré en La Bestia y el Sistema Global y en otros audios. ¿Quién tiene Jeremías tres ocho? Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde de Judá a su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Pero a ella, a Judá, no le dio carta de divorcio. A ver, todos el ocho, o men. Ahora, todo esto ya está ministrado, nada más estamos reafirmando más ideas y el Eterno nos está hablando a todos por su bendito Roja Codis. Ahora, anoten esta cita y ahorita vamos para allá. Anótenla primero, Deuteronomio, Devarín 24, verso 1 al 4. Vámonos despacito para que se entienda todo el tema. Devarín 24, verso 1 al 4. ¿Ya lo anotaron? Bueno, entonces leímos que la Torah no puede ser quebrantada. La Torah no puede ser qué. Entonces, Yahweh mismo no puede quebrantar la Torah porque él la creó. Es de él. Ya eso es la Torah viviente. A ver, voy a leer Deuteronomio, por favor, pongan mucha atención los nuevecitos, también los que ya están viejitos en la Torah para que volvamos a repasar. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiera de su casa o si hubiera muerto el postre hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida porque esa abominación delante de Yahweh y no has de pervertir la tierra que Yahweh te da por heredad. ¿Va quedando claro? Entonces, aquí queda claro, va a haber abundancia, por eso tuvo que morir y resucitar Yahshua para poderse volver a casar con Israel. Esto, si tú lo lees, pero sobre todo con el espíritu, con tu espíritu, gracias al Oaxacodes, en tu casa lloras, lloras, te salen lágrimas en los ojos porque entendemos todo lo que tuvo que padecer Yahshua, Hamashir para casarse con nosotros. Ahora, pongan atención lo que está haciendo el anti-Mashia con todo esto. El anti-Mashia está haciendo que la gente que se dice mesiánica vomite esto. ¿Cómo ves? No cabe duda que es el diablo, ¿verdad? Y los diablos que lo siguen. Yahshua Hamashia les reprenda. Por eso tienen circuncisión, pero no pacto. Si pensaban, jajaja, fui hasta Tehuacán y me circuncido y tengo el Brimilá, te equivocaste, te doy la mala noticia o la buena noticia para mí. Yo circuncido con mis manos que las guardo en Kedushah para gente que cree que Yahshua es el Mashiach y el Ojim porque así está en la Torah. Bendito es Él. No circuncido gente para que vomite la bendita Torah de nuestro Ojim Yahweh. Entonces, a ver, aquí está claro, entonces no podía casarse Yahweh por así decirlo, pero vamos, aquí no está hablando de que ponga otro hombre porque toda sangre está contaminada. Vayan armando bien el tema, amados. Entonces, Yahweh no podía volver a casarse con Israel. Por eso Yahweh tomó un cuerpo humano, Shumishkan, la palabra, se hizo carne, no el verbo, la palabra, se hizo carne, quien es Yahshua. Murió Yahshua en el mismo altar de Abraham. Anótalo porque eso es real. En el monte Moreyá, Moriá, pero es Moriá, de Moreyá, Maestro Yahweh, Maestro Yahshua. Murió en el mismo altar de Abraham en el monte Moriá. Ahora, ustedes me dicen cuando pueda yo continuar. ¿Por qué? Aleluya. Ahora, el Eterno dio contrato de, el pacto es matrimonio. El Shabbat es una señal, un pacto, un mandamiento. Sí, para la boda. La circuncisión es un pacto para la boda. El Eterno va a reconocer a su pueblo el que tenga brit, no circuncisión, el que tenga el pacto. Ahora, la palabra Ketubaj, que es el documento que nosotros firmamos, los novios, por así decirlo, los testigos, y yo, en este caso, como Roe, Ketubaj quiere decir lo que está escrito. Anótenlo, Ketubaj quiere decir lo que está escrito. Así, literalmente, quiere decir eso. Lo que está escrito. Ahora, ¿qué está escrito? La Torah. ¿Cuál es el Ketubaj de Yahweh? La Torah. La Torah. Es la Torah. O sea, que no guarde Torah, no se puede casar con Yahshua, quien es Yahweh. ¿Ketubaj, qué significa? Lo que está escrito. El contrato es la Torah. ¿El contrato es? Ese es el contrato de Yahweh. No es otro papel que diga, me voy a casar el tanto cuando termine el jubileo. No, no, el contrato es la Torah. Por eso, Yahshua es la Torah viviente. Ahora, vamos a Yohanan, amados preciosos, vamos para allá. Juan 14, Yohanan 14. Yohanan 14, versos 6 y 7. Aleluya. Yo siento que estamos aprendiendo mucho hoy. Y los que ya lo sabían están repasando. Amén. Yohanan 14, versos 6 y 7. Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ya lo hemos ministrado. Nadie viene al Abba sino por mí. Si me conocéis también a mí. Abba conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Cómo dijo eso si no lo habían visto? Es que estaban viendo a Yahshua. las cosas espirituales se disiernen con el espíritu, no con la carne. Es una gente que es carnal, que es pecadora, que es rebelde, que etcétera, etcétera. No puede entender las cosas espirituales por más que los acudamos. No lo va a entender porque son cosas espirituales. ahora vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías 31, Jeremías 31. Bendito es el Abba K2. Versos 35 y 36. Y es que lo que promete lo cumple. Lo que promete Yahweh lo cumple. Cuando tengan Jeremías, Jeremías 31, 35 y 36, me dicen un homen. Así ha dicho Yahweh que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche que parte del mar y bravan sus ondas. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Si faltar en estas leyes delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Pues él tiene palabra. Él soltó su palabra por Mesur Bajacodes, su Bajacodes. Esa palabra sostiene todo. En la creación y la ciencia que son dos series, aunque están sencillos los temas pero entendibles, ahí expliqué que todo subsiste por el Bajacodes. Aleluya. Ahora, por eso vamos a entrar ya de lleno a la obra del Bajacodes. Ahora, si no hubiera yo dado esta antesala, este principio, no vamos a entender qué es la obra del Bajacodes. Porque muchos empiezan a estudiar la obra del Bajacodes, el Bajacodes, ah sí, el Bajacodes, el Bajacodes, el Bajacodes. Y Yahshua, y el Mesías de Israel, quién es Yahshua, quién es Yahweh, y la redención, y la sangre, que no está contaminada, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, empiezan a meterse en otras cosas profundas que no les toca, ni le entienden, o en inventos de hombres, y acaban negando al Mesías de Israel. Ahora, para que entendamos la obra del Bajacodes en ti y en mí, quiero decir esto por adelantado. Voy a hablar de la obra del Bajacodes, ya lo vuelvo a repetir, en ti, en ti, en ti, en ti, y en mí. No voy a hablar de los dones del Bajacodes. Como tuvimos muchas visitas, y todavía hay bastantes, me da mucho gusto que sigan acá con nosotros, amados a Him, a Hayot. Algunos hermanos estuvieron preguntando, ¿cómo se obtienen los dones del Bajacodes? Yo quiero tener los dones del Bajacodes. Hay un hermoso saquén aquí en esta congregación, y espero que prevalezca hasta el final, y él fue iluminado por el Bajacodes para dar una explicación, y yo lo voy a decir así. Háganme cuenta que una persona llega hasta Kejilá y dice, yo quiero deshiervar. O sea, estoy diciendo que no es mi idea, es del saquén. ¿De acuerdo? O sea, nunca hay que hacer caravana con sombrero ajeno. Hay un dicho así, ¿no? Bueno, entonces llega una persona y dice, yo quiero ayudar acá, póngame a hacer lo que sea, tienes que, o quiero deshiervar, sacar la hierba, y entonces va a suponer que hubiera mucha hierba allá en los patios y empezar a deshiervar. Entonces, alguien que lo ve, que tiene más autoridad que él, diría, pues, él está trabajando, él quiere deshiervar, y traería un rastrillo, o un cepillo, ¿cómo le llaman? Sí, rastrillo, más bien, ¿no? Entonces, a ver, con esto te va a costar menos trabajo. Sí, sí, y entonces agarraría la hierba y entonces se abriría aquel portón de allá e iría hacia allá y entonces el mismo varón que tiene autoridad diría, no, no, le voy a facilitar una carretilla y le voy a facilitar una pala y un pico y eso, y eso traspólalo a lo espiritual. Cuando el Eterno ve que uno tiene disposición para trabajar, él nos equipa. Tremendo, ¿no? Entonces, a ver, y todo esto surgió porque, vamos para Segunda de Corintios, porque yo les estaba platicando al Saquen y a un grupo de Ajim cómo se inició esta congregación y entonces en Segunda de Corintios 8 ¿cómo se inició la congregación? El Eterno me dijo claramente abre una congregación porque las almas se están perdiendo. Sí, sí, abacados. Ora por Tehuacán en la región y más allá. Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él fue dando pautas pero yo no tenía las cosas pero tenía la disposición dispuesta. o sea, perdón, valga redundancia, tenía voluntad dispuesta para trabajar y dar lo que tenía yo tanto en lo intelectual como en lo económico. Si tienen Segunda de Corintios 8 verso 12 porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene no según lo que no tiene. A ver todos, comen. porque si tienes voluntad para leer leerás mejor. Nada más con eso, te das cuenta y luego ¿cómo quieres los dones? Te das cuenta, esto es rápido, esto es rápido. Segunda de Corintios 8 verso 12 como si estuvieras vivo. ¡Omen! Porque si primero van a no ser ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? Entonces los dones del Ruajacodis los da sin que los merezcamos. Pero él ve. Segunda de Corintios, no, perdón, no vamos para allá. Segunda de Crónicas 16, 9 dice porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para demostrar su poder a los que tienen corazón perfecto para con él. Tú tienes un corazón perfecto para con él, no te preocupes, tendrás los dones. ¡Aleluya! Entonces este ejemplo que puso el Saquén a mí me parece, él no dijo lo de la carretilla ni lo del pico, pero como si lo hubiera dicho. Amén. O sea, no voy a mentir también, pero vamos, pero la idea es esta, que lo que le puso el Eterno a él y entonces se deshierva un rastrillo, entonces nos da los medios para que nuestro trabajo sea, demos frutos, pero si no hay voluntad no da nada el Eterno. Él equipa a los que ve que tienen voluntad para servirle sin interés. sin interés, ni económico, ni de fama, ni de chulo rabino, etcétera. Sí me doy a entender porque ahorita voy a administrar de eso. Hay mucha falsedad ahora, son espíritus del antimachíaje. Bueno, la obra del Ruajacoris. vamos a empezar por Isaías, Isaías, Yeshayahu, vamos para allá, porque de eso tenemos experiencia de los falsos rabinos, han venido aquí personas, ¿cuál es su nombre? Ah, no, vamos, soy tan poca cosa, ellos tan grandes que ni siquiera hablan su tarjeta. No, porque yo soy una porquería, ellos, el rabino, fulano, está todo circuncidado, sáquese de aquí incircunciso, tremendo, o sea, es algo increíble, no hablan. Isaías 40, verso 6, Yeshayahu 40, verso 6, la obra del Ruajacoris, repite conmigo, la obra, no voy a hablar de los dones, voy a hablar de la obra del Ruajacoris, que también son los dones, pero ahorita de la obra en sí como tal, para nosotros. Verso 6, y esto se ha malentendido por siglos, pero ahora lo vamos a entender con ojos hebreos, ¿de acuerdo? Vos, ¿qué decía? Da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria, lo voy a leer tal cual, como flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Yahweh sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítese la flor, más la palabra del ojín nuestro permanece para siempre. A ver el 8, Amén. ¿Qué? Cécase la hierba, marchítese la flor, más la palabra del ojín nuestro permanece para siempre. Ahora, fíjense muy bien lo que está diciendo aquí el profeta inspirado por el Ruajacodis. cuando tú y yo leíamos estos versos, porque yo me incluyo, no voy a ser mentiroso, nadie nace sabiendo, nos ponemos a orar, ayunar, nos postramos, para empezar humildad, nada de orgullo y entonces el Eterno nos dice, es esto, hijo, es esto y uno lo entiende. Siempre hemos pensado en flores que se marchitan. En sí está hablando algo de eso, pero la profundidad del Ruajacodis no está hablando de eso. Repito, siempre hemos pensado que una flor se marchita. ¿Y ya? ¿O no? ¿O no? Pero no es eso lo que está diciendo la profundidad del Ruajacodis. Ahora, vamos a primera de Kefas, primera de Pedro. Aleluya. Vamos a primera de Kefas, en el capítulo 1 y en el verso 23. Ahora vamos a entender cuál es la obra del Ruajacodis. Nos queda tiempo todavía y mañana en la mañana primeramente el Eterno y mañana en la tarde, por favor, no se desvelen, cenen ligero para que puedas, no tengas pesadillas y duermas bien y mañana estemos frescos todos. Déjame a mí la cena fuerte. Primera de Kefas 1, verso 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra del ojín que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba. Pon atención, por favor. Y toda la gloria, lo voy a leer así, no se espanten, del hombre como flor de la hierba. No está hablando de flores, está hablando de la carne. ¿Se va entendiendo ya? La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Adón permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio o la besorá o las nuevas buenas de salvación no se espanten o se ha sido anunciada. A ver, todos el 23, el 24, le vas a dar más énfasis, el aj, como dicen los salmos, te vas para arriba, ¿sí se entiende? Y después el 25 ya normal. A ver, Umén. Eso. Estás, Aleluya. Aleluya, por eso es el aj. Ya están listos para la orquesta. Ahora, pongan atención, la obra del Ruajacoris. ¿Qué nos está diciendo aquí? Vamos otra vez a Isaías 40, por favor. Isaías 40. ¿Qué nos está diciendo el Ruajacodis a través del Naví, del profeta y el Sayahu? Y quiero que anoten, por eso dije que nos íbamos a ir despacito. Número uno, que somos mortales. Nos recuerda que somos mortales. Para empezar, eso es lo primario. Número dos, nos recuerda, ya no anotes, nos recuerda, nada más, que somos frágiles. Mortales, frágiles. Número tres, ¿puedo? Que la vida es breve. Y número cuatro, la certeza de la muerte. Bueno, si viene Yahshua, va a venir, al toque de Shovar y estamos vivos, aleluya. Somos, que somos mortales, que somos frágiles, que la vida es breve y la certeza de la muerte. Si tú sales a la calle, todas las personas dudan de muchas cosas, pero de una cosa sí están seguros todos que van a morir, aunque no piensan en ello, por eso viven como viven. Ahora, esto es lo que notamos nosotros como etapa primaria, que somos mortales, frágiles, etcétera. Pero el contexto de lo que está diciendo el Ruajakodes a través del profeta, en lo profundo, no se está refiriendo a la muerte física, sino a la muerte a la carne. Anótalo. No se refiere tanto a la muerte física. Ahora, vámonos a profundidades. Si no, se refiere a la muerte de la carne, a la muerte al pecado. Aleluya. Ahora, entonces, si uno lo analiza, a ver, es como si yo lo analizo, bueno, voy a poner un ejemplo más, pero puedo analizarlo así con un microscopio que tenga X aumentos, no voy a hablar ahorita de microscopios, tengo un aumento. Y sí, capto ciertas cosas, pero le pongo el otro y capto mucho más cosas en el laboratorio. ¿Sí? Bueno, entonces, en lo espiritual, captamos entonces que somos mortales, frágiles, que la vida es breve, etcétera, la certeza de la muerte. Pero en el trasfondo de la lectura, está, se refiere a la muerte de la carne, a la muerte del, al pecado. Eso es algo que, ¿ya lo anotaron? Porque nosotros tenemos vida eterna en Yahshua. Es decir, que una persona, por eso inicié con la sangre del Mesías, que una persona que no tiene al Mashiach, nada más se queda con la primer parte de lo que está diciendo el Ruajacoros, que es mortal, que es frágil y que se va a morir, y punto. Pero en Mashiach y Yahshua tenemos vida eterna. ¿Ves cómo cambia el concepto? No es, es, hay que guardar bien las mitbots, los mandamientos de la Torah. Pero sin Yahshua nada podemos hacer. O sea, la salvación viene por el Mashiach, no por mis méritos de guardar bien la Torah. Porque si fuera por mis méritos, tus méritos, tus méritos, mis méritos, entonces estaríamos confiando en nuestra propia justicia. Y eso no es. En la Torah no existe eso. ¿Va quedando claro? Ningún hombre puede redimir a otro, por eso empecé con ello. Yo no me puedo salvar a mí mismo, yo como hombre no puedo salvar a otro, yo como hombre no me puedo salvar a mí mismo. Ya lo leímos en los Salmos. Por eso te quiero llevar al contexto de lo profundo de lo que dice el Baja Codis a través del profeta. Ahora, ¿qué otro contexto, si quieren hasta poner, qué otro contexto hay aquí? ¿Qué otro contexto hay aquí? Hay que entender aquí que Israel había pecado y pecado gravemente. Aleluya. Entonces, Israel había pecado, sí, pecado y gravemente, repito, pero se anuncia que vendría el Mashiach. Y para nosotros ya vino y viene por segunda vez. Entonces, se está anunciando aquí que vendría el Mashiach. Ahora, nosotros ya creímos, él ya vino y ahora viene por segunda vez. Tienes que tener en cuenta que en la época de Yeshayahu todavía no venía Yashuah a Mashiach, ni siquiera por primera vez, lógico. ¿Sí? Ahora, se está anunciando que vendría un libertador. Anótenlo porque es importante. Se está anunciando que vendría un libertador y él daría muerte por su Ruajacodes a la carne. Esa es la obra principal de Ruajacodes. Por el Ruajacodes fueron hechos el sol, las estrellas, las constelaciones, eso ya lo vimos. Pero, explico esto. Explico esto, a ver. Hay un gerente, tiene una empresa muy grande y entonces pone a su propio hijo a administrar. No pienses que voy a hablar de Yahweh y Yashuah. No, 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 no. No, 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 no pienses eso. Es un ejecutivo, tiene una empresa muy grande, pone a su hijo y le da un puesto grande, le da un puesto grande. Pero él empieza a malgastar y no lo sabe hacer bien, no estoy hablando del hijo pródigo tampoco, no sabe hacer bien los negocios, empieza y empieza a tomar cosas, decisiones que no son correctas. y entonces el ejecutivo manda a llamar a sus socios, por así decirlo, y les dice, mi hijo está tomando malas decisiones, lo voy a rebajar para que aprenda cómo se hacen las cosas. Ahora, eso es lo que hizo Yahweh con Adán. Adán le había dado todo, el señorío de todo, o no, sobre las bestias, los animales, les puso los nombres, etcétera, pecó. Entonces, cuando dice, hagamos a nuestra imagen y semejanza, está hablando con los malajín, por eso les dije que revisaron las parashot, es que si no se revisa todo, nos vamos a quedar parchados, y no se trata de eso, se trata de estudiar. Aleluya. Y entonces, el ejecutivo rebaja a su hijo y ya después que está preparado, lo vuelve a subir de nivel. Bueno, ¿qué pasó en lo espiritual? Eso es un ejecutivo, no hable de Yahweh, Yahshua, padre, hijo, como tal, no, no hay trinidad, no hable del hijo pródigo tampoco, ¿quedó claro? Aleluya. Y lo que sí diable es que hay un ejecutivo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces era Adán, a Adán le dio todo, él preparó, el Eterno preparó todo y puso a Adán a administrar todo. Y bueno, no lo estoy criticando, no lo supo hacer, rebajado. Enfermedades, la sangre está contaminada, volvemos al mismo tema. Y entonces, Mashiach, Yahshua, quien es Yahweh, vuelve otra vez a levantar al hombre para que volvamos a estar en la gloria, para que se entienda por los nuevecitos, en lo que él, en los Shamaín, no sé si me doy a entender, queda más claro así. A eso se refiere la profundidad, la obra del Ruajacódez es esa. Restaurar al hombre y traerlo a imagen de Yahweh. Aleluya, porque caímos, caímos. Ahora, se anuncia que vendría un libertador, explico esto, porque sin Mashiach, sin el libertador, no podíamos lograr eso. Entonces, ahí mismo en Yesayahu 40, verso 3, dice, Vos que claman en el desierto, ¿lo tienen? Preparad camino a Yahweh, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. A ver, todos el 3, Amen. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Si no tienes disposición para leer, bien mejor no leas. El verso 3, Amen. Ahora, la obra del Ruajacodes es que veamos, la obra del Ruajacodes es que veamos el esplendor de Yahweh. ¿Cómo lo veríamos? En Yahshua, porque es la palabra viviente. Verso 5 de Isaías, y se manifestará la caboz de Yahweh y toda carne juntamente la verá. Por eso empecé con la sangre del Mashiach, porque la boca de Yahweh ha hablado. Todos el 5 y gócense. Ahora vamos viendo diferente, ¿verdad? Como que le corrimos otro al microscopio y estamos viendo maravillosamente bien. ¿O no? Aleluya. Ahora, esta es la manifestación de Yahweh en carne. Por eso inicié primero con la sangre del Mesías. Perdón que sea tan repetitivo, amados. Entonces, es la manifestación para que se entienda para los nuevecitos, pero anótenlo todos. Es la manifestación del esplendor divino para que se entienda. Es que hay palabras que no son las más correctas, pero son las más entendibles. Es la manifestación del esplendor divino. ¿Cómo? ¿En quién? En Yahshua. Entonces, Yahshua es el ojín. Ningún hombre puede pagar por el... etcétera. Aleluya, es que me desespero a veces. Es que hay gente, dos más dos son cuatro, repítelo. Dos más dos son cinco. No, 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 son cuatro. Dos más dos son cuatro, repítelo. Dos más dos son seis. No, 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 no. Me doy a entender y se desespera uno, porque hay gente que no entiende, pero es que es el pecado, es el orgullo. Ahorita voy para allá. Ahora, ¿cómo es que actúa el Ruajacodes, la obra del Ruajacodes en nosotros, en ti, en ti, en ti, en mí? Lo primero que hace el Ruajacodes no es equiparlos con los dones, es que nos, uno por también por su libre albedrío tiene uno que menguar, es decir, el orgullo lo tenemos que apagar, tiene que estar más allá del piso, anoten eso. Entonces, se mengúa, lo dijo Yohanan, me sacaré yahu, yo tengo que menguar para que él, aleluya, Yashua, o sea, el importante es Yashua, no nosotros. Entonces, lo primero que hace el Ruajacodes es nos pone humíllate, si no, entonces, no hay nada más, si la persona no se humilla, no hay revelación divina, no sabe quién es Yashua, no sabe quién es su mano derecha ni su mano izquierda, peca, etcétera, está perdida esa persona, no sabe para dónde va, un ciego no puede guiar a otro ciego, dice Yashua. Aleluya, entonces, cuando mengúa nuestro orgullo, el orgullo se apaga, entonces, se manifiesta el Ruajacodes, se manifiesta Yahu, en una persona orgullosa no, escucha el audio del orgullo, está en la página gozoipaz.mx, no sé si fue traducido al inglés, en yacoswell.net, pero, está basado en Mishle, en Proverbios, Yahu resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a ver, amén, ahora, atención, mucha atención a lo que voy a ministrar ahora, es lo mismo en cada hombre, disminuye su vanagloria y se manifiesta el ojismo, es lo mismo, Yohanan tuvo que menguar, porque nosotros no, entonces, ¿cuál es la obra del Ruajacodes? Lo primero es disminuir, disminuir, bájate de tu pedestal, te bajas de tu pedestal, dejas de ser exaltado y que te aplaudan y que es una porra para el hermanito que cumplió años y que, etcétera, todas esas payasadas del diablo, vamos, yo no estoy en contra de que no se den gracias por un cumpleaños, pero de estarle cantando las mañanitas, imagínate, qué ridículo, ¿cómo se siente el otro? Soñado, ¿no? Y una foto y al Facebook y no, eso no, eso es basura, tenemos que menguar, repite eso, entonces, se manifiesta el ojismo, ahora, de esta manera, entonces, el orgullo, lo primero, en la obra del Ruajacodes es que el orgullo es desechado, anótalo, te va a servir para que me ayudes a administrar a otros, el orgullo es desechado, por eso dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del ojismo nuestro permanece para siempre, no se está refiriendo tanto a una planta, sino al orgullo, ahora, ¿va quedando más claro? Eso es lo profundo, vamos, es que es, vamos, a ver, ¿tú crees que el profeta no sabía que una planta se marchita? No está hablando tanto de eso, sino del orgullo, por todo el contexto que ya leímos, ahora, el espíritu, pero con mayúscula, el Ruajacodes sopla sobre la carne de una persona, y aquello que parece fuerte, se torna débil, anótenlo, les va a servir y si no se olvida, ahora sí es tiempo de anotar, el Ruajacodes sopla sobre la carne de uno, y aquello que parece fuerte, se torna débil, eras muy gritón, ¿no? Entonces, te vuelves paciente, porque es un fruto del Ruajacodes, azotabas las puertas, eras el gran señor, ¿no? todo eso se acaba, lo que era fuerte, se torna débil, y ahora hasta cierras la puerta, despacito, y antes, ácatela, ahora despacito, ya no gritas, eso es que se marchitó tu orgullo, mi orgullo, nuestro orgullo, y el único que tiene que vivir en nosotros es Yahshua, aleluya, anoten esto, aquello que daba la apariencia de bien, es descubierto, aquello que daba la apariencia de bien, es descubierto, aquello que era fuerte, se torna débil, aquello que daba la apariencia de bien, y voy terminando, es descubierto, es una buena persona, sí, sí, sí es una buena, pero tiene otra señora, es un adúltero, no, es una buena persona él, sí, es un tracalero, lo vende al triple, todo lo descubre el Eterno, no hay pecado que permanezca oculto, dice Yahshua, Amashia, ahora termino con esta cita, vamos a Juan, y vamos apenas empezando con el tema, amados, bendito es Yahshua, Amashia, Yohanan 6, verso 63, aquí está con minúscula, pero se refiere al Ruajacodis, porque vamos, Yahshua es el ojín, lógico que el espíritu es el que da vida, pero no se está refiriendo a eso, Yahshua, aquí está mal escrito, en Tutanaje está mal escrito, se refiere al Ruajacodis, el Ruajacodis es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu, del Ruajacodis, y son vida, aleluya, a ver el 63, Amén, entonces el orgullo no sirve para nada, él no está diciendo, Yahshua no está diciendo que nuestra carne física no sirva para nada, si no nos hubiera dado un cuerpo, atención, él no está diciendo que las relaciones de amor sexuales en un matrimonio no sirvan para nada, él no está diciendo eso, él está hablando del pecado, queda claro, porque esto lo han malinterpretado tantos, mira los monjes católicos, la carne, entonces la sacrifico y al rato están quemando ahí haciendo mil barbaridades, violando niños, la carne no se refiere a lo físico, porque tus manos sirven para bendecir a tus hijos, aleluya, tus pies sirven para que lleves la besorala, las nuevas, nuevas de salvación de Yahshua, Hamashiah, no se refiere a la carne, a lo físico, sino al pecado, ahora quedó más claro, el Ruach Acodes es el que da vida, Rógico, el Espíritu lo puso el Eterno para que dé vida, el Espíritu vuelve al Ojín, no se refiere a nuestro espíritu, sino al Ruach Acodes, está mal, está en minúscula ahí, no sé si está en minúscula contigo ahí, el Ruach Acodes es el que da vida a la carne para nada, aprovecha las palabras que yo os he hablado son Ruach y son vida, Sierra Tutana, bendito es el Abacadosh, Toda Gavá, Abacadosh, porque creo, no creo, o sea, creo de creer, porque luego la palabra creo como que la empleamos mal, no, creo, como con duda, no, creo, a ver, di creo, ahora di, creo, no, pues eso no sirve, porque entonces estaríamos bien perdidos, creemos en Yahshua, bendito es el, bendito es el, bendito es el, poderoso de Israel, aleluya, para los que les gusta, pónganse de pie todos, por favor, para los que les gusta la Torah, para los, primer lugar, para los que están enamorados de Yahshua, jamás, ya quien es Yahweh, sebaot, esto, es un banquetazo después de Sukkot, pasamos bien Sukkot y fue una fiesta preciosa, pero el Eterno nos sigue hablando, podemos dar gracias por ello, aleluya, es su palabra, no la mía, es su palabra, damos gracias a Él, ya es como se activa, ya es como se activa, ya es como se activa, aleluya, 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 legalela al Eterno ahí, porque, no la mía,